Sátira de negra loca, callejón de un solo caño, lindos recuerdos de anteaño que mi inspiración evoca. Al dulce bordonear de las vigüelas, hoy día se estremece como antaño, el viejo callejón de un solo caño, con el repiquetear de castañuelas, y si oyen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos. Y si oyen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos. Alegre taconear, hace crujir el cuarto dieciséis, a la voz barutil, de un buen cantor que con sabor en pleno jarañar pidió un cajón antes de amanecer. Y empieza la sabrosa marinera, alegre taconear, hace crujir el cuarto dieciséis, a la voz barutil, de un buen cantor que con sabor en pleno jarañar pidió un cajón antes de amanecer. Y empieza la sabrosa marinera. Eres moquegua, bendita tierra de mis mayores, de gran linaje, prestancia y señorío, campiña hermosa, bondadosa cual ninguna, madre amorosa, cariñosa con tus hijos. Hoy te canto emocionado, tierra mía, y te brindo lo mejor de mi canción, que en un rincón de nuestra patria no olvidemos que hay una tierra fértil y linda que es moquegua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!